hola amigos bienvenidos a muy simple tarot este es el pronóstico madre hijo del signo de acuario para el marzo para marzo de 2017 es el pronóstico entonces madre hijos acuario marzo 2017 es para todas aquellas madres que tengan un hijo o una hija del signo de acuario bien primero ahora tirada de la madre y después del hijo del signo de acuario la madre puede ser de cualquier signo y el hijo sí de acuario entonces pronóstico madre hijos acuario marzo 2017 pronóstico madre hijos acuario acuario marzo 2017 ahí va ahí está pronóstico madre hijos acuario marzo 2017 bien esta es la tirada de la madre entonces ah 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 Bien, madre, hijo acuario 2017. ¿Cuál es la relación? Y esta es la tirada de la madre. La madre en este momento está diciendo en la carta del perro que con una amistad está teniendo una intimidad, esta madre con esta amistad está teniendo una intimidad, que ahí posiblemente formen pareja o esté haciendo algún tipo de unión con la madre, con esta intimidad, con este amigo que tiene esta madre. Pero dice que realmente es que hay engaños, hay engaños en esta intimidad y hay chismes sobre esta intimidad. Lo que va a obligar a esta madre a tomar algún tipo de decisión con respecto a si se une sentimentalmente con este amigo, dice la carta del anillo, y a tomar una decisión con respecto a estos engaños. A ver cómo las cartas enriquecen esta tirada. Porque a primera vista pareciera que la madre del hijo acuario, con una amistad que tiene ella, es como que está teniendo intimidad, como que quiere profundizar una relación, dice la carta del anillo, pero, pero, pareciera, acá dice la carta del zorro, porque hay engaños en esta intimidad, y hay chismes, muchas habladurías y mala comunicación. Es entonces como que la madre tiene que tomar una decisión con respecto a si se une con esta amistad, en algo más que una amistad, y tomar una decisión con respecto a ver qué hace con respecto a estos engaños. Eso en primera instancia. Ahora vamos a ver cómo complementan las cartas y cómo enriquecen la tirada. Entonces le pido a las cartas que enriquezcan esta tirada, madre, hijo acuario, que aporten mayor cantidad de detalles, y principalmente que aporten claridad. Madre, hijo acuario, marzo de 2017, le pido a las cartas que aporten mayor cantidad de detalles, y principalmente que aporten mayor claridad. Ahí está, madre, hijo acuario. Muy bien. Mayor cantidad de detalles y principalmente mayor claridad. Ahí está. Ahí va. Entonces, madre, hijo acuario, la relación en marzo de 2017, le pido en este caso la tirada de la madre, a las cartas que aporten mayor cantidad de detalles, y principalmente mayor claridad. Muy bien. Arriba de la carta del perro tenemos la carta del 6 de oros, invertido, que habla de falsa caridad. Como de sacar provecho. Este amigo que tiene esta madre del hijo acuario, es como que está con ella para sacar provecho, por un tema económico. A ver, arriba de la carta del jardín, ufa, fíjate, hay un debate vigoroso, hay una discusión, está hablando en el terreno íntimo, hay una discusión, una discusión brava, eh. A ver, arriba de la carta, eso era el 7 de bastos. Arriba de la carta del anillo, está la carta de la templanza, y esta mujer, la madre del hijo acuario, vería esta unión con este amigo como una especie de curación, como una especie de paliativo para su alma, como una especie de elemento que aportaría equilibrio y armonía a su vida. Bien. Arriba de la carta del zorro, tenemos, epa, el 8 de copas, que habla de que mediante engaños, el 8 de copas, va a forzar una situación, eh. Mediante engaños, forzar una situación. Ya más o menos me va pintando cómo es, cómo viene la mano acá. Y mirá, mirá, mirá. El caballo de bastos. Es a esta persona que busca sus metas sin importarle nada. El aventurero, entre comillas. Hablando livianito de él, eh. El aventurero. Uh, mirá. Arriba de la carta de la lechuza, soborno, triquiñuelas. La lechuza son los chismes. Esto está pintando de feo. Y arriba de la carta, mirá, de vuelta. El 6 de bastos invertidos, que habla de una persona dominante y acosadora. Bien. Esto vendría a ser más o menos así. Esta es la relación madre-hijo-acuario, hijo o hija-acuario, en marzo de 2017. La madre de este hijo-acuario tendría una amistad que estaría con ella por falsa caridad, eh. Por tema económico. Estaría por interés económico esta amistad con la madre de este hijo-acuario. Bien. En la intimidad, en su vida íntima, tienen un debate vigoroso. Esta madre y esta amistad que está con ella por interés. Y el debate vigoroso es en torno a que esta amistad quiere formalizar una unión. Esta amistad que está por interés con la madre, quiere formalizar una unión con esta, con la madre del hijo-acuario. Entonces, el pretexto, lo que le dice para convencerla, para juntarse, para casarse o para formar una familia, es que dicha unión va a aportar a esta mujer, va a aportar curación, equilibrio, armonía, eh. Que está el tema de la templanza, la reciprocidad, que él también la quiere, como que él también la quiere, eh. Como que los dos se quieren mutuamente, que les conviene a los dos, pero bueno. Este amigo que está con esta mujer es un zorro, le está mintiendo. Y lo que está haciendo es forzando esta situación. Está forzando esta situación, es como que quiere casarse, sí o sí, con esta mujer, por razones económicas. Y acá está la carta, casarse o juntarse, ¿no es cierto? Acá está la carta del caballo de bastos, que habla de esta amistad, es de ese tipo de personas que arremeten hacia su meta, sin importarle nada de nada, casi sin escrúpulos, en la intimidad de esta mujer. Y qué hace, y qué hace esta persona, esta amistad con esta mujer, medio que la engaña. Está hablando acá del siete de espadas de triquiñuelas, eh. De triquiñuelas, de acción drástica. Y acá la lechuza está hablando de chismes, de mala comunicación, de verso, de mentira, de engaños. Como acá, la carta del zorro. Entonces, la madre, la madre de este hijo acuario, tiene que tomar una decisión con respecto a este hombre, a este amigo, amigo entre comillas, que se quiere juntar o casar con ella. Y este amigo es una persona dominante, acosadora. La está apurando, la está apurando para establecer una relación, todo por tema de plata. Todo es por tema de plata. Y la mujer, esta mujer, esta madre del hijo acuario, es que como que lo está pensando. Es una decisión difícil, dice la carta de los caminos. Y tiene que evaluar si casarse o no, porque también olfatea acá el tema del engaño. Bien, ahora vamos a ver como el hijo, el hijo de acuario, se inserta en esta relación con la madre. Entonces, pronóstico. Madre, hijo acuario. Marzo 2017. Ahora es la tirada de este hijo de acuario. Del signo de acuario. Hijo o hija. Madre, hijo acuario. Marzo 2017. Madre, hijo acuario. Marzo 2017. La tirada del hijo. Muy bien. Ahí va. Bien. Entonces, madre, hijo acuario. Ahora es la tirada del hijo. Marzo 2017. Del hijo o de la hija. Que es del signo de acuario. Esta madre puede ser de cualquier signo. Y el hijo es del signo de acuario. Bien, vamos a ver como se inserta acá el hijo. Bueno, acá vemos que el hijo quiere mucho a su madre. En primera instancia. A ver. Acá. Buah. Sí. Más clarito échale agua. A ver, para que la acomodo. Bien. Entonces, acá. Nos está diciendo. Que este hijo quiere mucho a su madre. Pero realmente la luna nos está diciendo. Que él está muy, pero muy preocupado. Está muy estresado. Porque. Él sabe que esta, entre comillas. Oportunidad. Que en verdad no es una oportunidad. Es una vivada de este zorro. De este amigo. Y es por eso que el hijo medio que se pelea. Se pelea con esta persona. Y también medio que discute también con la madre. Le dice. Mamá. Este zorro está por tu casa. Este zorro está con vos. Por tus bienes. Por tu abundancia. Es como que. Bueno. Acá hay un conflicto. Como que el hijo se da cuenta. De que este amigo de la madre. Que se quiere juntar con ella. Está por interés. Está por interés. No porque la quiera. Es un tipo. Es un tipo aventurero. Un tipo medio arrastrado. Un tipo mala leche. Una mala persona. Que está. No es un loco lindo. No, no, no. Es un tipo. Un tipo un crápulo. Un tipo que está por la guita solamente. Le importa. Acá el caballo de bastos. Lo pinta muy bien. Es que busca sus metas sin importarle nada. Caiga quien caiga. El hijo está muy preocupado. Porque realmente ama a su madre. Y ve que esta fantasía. Esta fantasía. De querer casarse. De querer juntarse con este tipo. En realidad no es una oportunidad. Es una falsa oportunidad. Porque acá está el zorro. Sosteniendo la tirada. Sosteniendo esta oportunidad. Está el zorro. Es una falsa oportunidad. Y el hijo. El hijo de acuario. Se da cuenta. Que su mamá. Está siendo engañada. Y por eso se pelea con este zorro. Con este amigo. Y también medio que discute con su mamá. Le dice mamá. Este hombre está por tu casa. Este hombre está por tu abundancia. No te das cuenta mamá. Y bueno. Y ahí medio que se discute. Pero bien. Vamos a ver. Ahora como las cartas. Le pido a las cartas. Que enriquezcan esta tirada. Que aporten mayor cantidad de detalles. Y principalmente. Que aporten mayor claridad. Le pido a las cartas. Que enriquezcan esta tirada. Que aporten mayor cantidad de detalles. Y principalmente. Que aporten mayor claridad. Ahí está. Mayor cantidad de detalles. Mayor claridad. En este caso. Acá abajo. En la tirada del hijo. Ahí está. Entonces. Le pido a las cartas. Que aporten mayor cantidad de detalles. Y principalmente. Mayor claridad. En esta tirada. Madre. Hijo. Acuario. Y en esta parte en especial. En la tirada del hijo. Muy bien. Arriba. Ah. Fijate. Arriba de la carta del corazón. El hijo la quiere mucho. Y esta. Es como que tiene. Una. El hijo tiene una revelación. El siete copas habla de esto. De una revelación. Se la ve venir. Se la ve venir. Que este amigo. Este amigote de su mamá. Es un crápula. Y este hijo de acuario. Se la ve venir. Tiene esa visión. Tiene esa idea fija. Y bueno. Y está en lo cierto. Bien. Arriba de la carta de la luna. Mirá. Fijate. Habla de burlas. De divertirse a costa de otros. Este tipo realmente se está. El ve. Como se está burlando de su mamá. Como quiere. Este amigo. Entre comillas. De su mamá. Como quiere pasarla bien a costa de su mamá. Como le está mintiendo. Acá está la carta del zorro. El zorro. Las burlas. Arriba. De la carta. De la oportunidad. De la oportunidad. De la llave. Está el mago. Y que te dice el mago. Que él ve. Que esta fantasía. En realidad. Este hombre. Es muy habilidoso. Este hombre. Es muy habilidoso. Muy talentoso. Sabe cómo mentirle. A esta madre. Él ve. Que le está mintiendo. Él ve. Que le está disfrazando. Acá dice la carta a la luna. Le está haciendo un espejismo. Una falsa oportunidad. Arriba de la carta. De la escoba. Fijate. El dos de copas. ¿Por qué la pelea? Porque quiere formar una pareja. El dos de copas. Habla de eso. De pareja. Matrimonio. Acá también está la carta del anillo. Por eso. El hijo. Medio que discute con la madre. Mamá. ¿Cómo te vas a casar con este? Tarambara. ¿No ves que quiere tu plata? A ver. La carta. Arriba de la carta. De la casa. Tenemos. Fijate. El caballo de copas. Él ve. Hay un acercamiento. Una invitación. ¿A qué? Al hogar. Este. Esta pelea. Es porque. La madre. Invita a la casa. A este hombre. ¿Eh? El acercamiento. El acercamiento. Mirá. Y arriba de la carta. Del. Del nueve. Arriba de la carta. De los peces. El nueve. De espadas. De espadas. Este hijo. Le escupe en la cara. A la madre. Sus sentimientos. Más íntimos. Y le dice. Mamá. No seas idiota. Este hombre. Está por tu abundancia. No está porque te quiere. ¿Eh? Y realmente esto. Al revés. Al revés. El siete. Perdón. El nueve de espadas. Al revés. Es desesperación. Pesadilla. Falsedad. Y es que. Estos sentimientos íntimos. Realmente. El. El. El hijo de acuario. Los tiene que. Los tiene que revelar. No se los puede aguantar. No puede ver. A su madre. Que está siendo engañada. Por esta persona. Todo por interés. Y arriba de la carta. Del zorro. Tenemos. Fíjate. Está. La reina. De oros. Entonces el hijo. La reina de oros. Habla de cuidar el capital. Cuidar lo heredado. Porque el hijo ve. También. Que este hombre. Le va a quitar. Su herencia. Le va a quitar. Lo que le corresponde. Entonces el hijo. Tiene que ser zorro. Tiene que ser astuto. Para cuidar. Para cuidar. Dice la carta. La reina de oros. Tiene que ser zorro. Para cuidar. Lo heredado. Para cuidar. Su capital. Bien. Vamos a. Ordenar. Toda la historia. La madre. Entonces. Esta es. Relación. Madre. Hijo. Acuario. Marzo. 2017. La madre. Tiene un amigo. Que este amigo. Es en realidad. Un falso amigo. Está. Con ella. Para sacar provecho. Dice la carta. En el nueve de oros. Y esta madre. Y esta madre. Realmente discute con este amigo. En un debate vigoroso. En torno a la intimidad de su pareja. Porque este amigo. Lo que quiere es casarse con ella. Juntarse. Diciéndole. Dice la carta de la templanza. Que así va a haber equilibrio. Armonía. Como que va a haber una especie de curación. En la situación. Etcétera. Etcétera. Todo verso. Dice la carta del zorro. Lo que está haciendo este amigo. Dice la. El ocho de copas. Invertido. Esforzando la situación. Para poder tener una relación formal. Por escrito. Con su madre. Para qué. Por. Obviamente. Por dinero. Por plata. Esta persona. Este amigo. Entre comillas. De la madre. Busca sus metas. Sin importarle nada. Es un aventurero. Dice el caballo. De bastos. Y la envuelve. En sobornos. En triquiñuelas. En chismes. Para lograr tal cometido. Es una persona dominante. Un tanto acosadora. Le está encima. Y encima. Y encima. Para casarse. Para que la madre ponga el gancho. Entonces. La firma. Entonces. Él va a tener. Legalmente. Parte de qué. De este capital. De este capital. De este capital que tiene la madre. De este capital. Los peces. Bien. A todo esto. A todo esto. El hijo. Se apiola. El hijo. Se aviva. Le está diciendo. Mamá. Yo te quiero mucho. Pero todo esto es una fantasía. Y el hijo. Tiene como una especie de revelación. De visión. Que se da cuenta al vuelo. Que este tipo. Es un charlatán. Y que está por la plata. Entonces. Está terriblemente estresado. Porque ve. Que esta oportunidad. Oportunidad. Que se plantea para la madre. No es una oportunidad. Es un espejismo. Una falsa oportunidad. Dice la carta de la luna. Que este hombre. En realidad. Se está divirtiendo. A costa de la madre. Y que es un tipo muy habilidoso. Es un tipo muy hábil. Saben volver a la madre. Saben mentirle. Saben mentir. Dice la carta del zorro. Bien. Y cuál es la oportunidad. Que le pinta a la madre. El tema de vuelta. Acá el 2 de copas. Dice el tema de la pareja. No. No mi amor. Nos tenemos que casar. Y el hijo. Hasta que trepa por las paredes. El hijo de acuario. Por eso se pelea con este tipo. Se pelea con este tipo. Dice la escoba. Y el látigo. Y es muy posiblemente. Que también discuta con la madre. Le está diciendo. Mamá. Este tipo está por tu casa. Este tipo está por tus bienes. Para colmo. Ve que la madre. Es como que lo invita. A su casa. Al hogar. Y el hijo. Declara sus sentimientos. Más íntimos a la madre. Le dice. Mamá. Este tipo está por tu abundancia. No lo ves. Y dice. Y dice. Mamá. Yo voy a cuidar mi capital. Dice acá. La carta. La reina de oro. Y muy astutamente. Va a hacer todo lo posible. Que esté a su alcance. Para cuidar su capital. Dice la reina de oro. Y que este. Esta abundancia. Este capital. Que tiene esta madre. Estos recursos que tiene. No caigan en manos. De este aventurero. De este. De esta persona. Sin escrúpulos. Que no quiere a la madre. Solo quiere. Estar en la casa. Es muy posible. Que quiera quedarse con la casa. Y con. Con los bienes materiales. De esta madre. Y este hijo. No lo puede permitir. Y no lo va a permitir. En la medida. De lo que pueda. Bien. Eso sería. La tirada. Madre. Hijo. Del signo de acuario. Hijo o hija. Del signo de acuario. En marzo. De 2017. Por consultas personales. Enviame un correo. A. Muy simple tarot. Arroba gmail.com O mejor. Y es más simple. Me enviás un mensaje. A Facebook. Muy simple tarot. Busca en Facebook. Está la. El dibujo de la carta del ermitaño. Muy simple tarot. Ahí me mandas un mensajito. Por consultas personales. Bien. Nos estamos viendo. Hasta luego.